Vecina Vecina, dígame, ayer fue... Hola Carla, ¿cómo estás? Vecina, escúchame Oye, cuídate, bien chacalón, ¿ah? ¿A quién? Sí, aparrate, había ahí, estúpida, date la cojura Ya, vecina, ya, no grites Si, ay, para tomando, chupando Si, y su marido, conmigo Ya, no se preocupe de eso, ya vecina Oye, mira, escúchame Las cosas están por las nubes, vecina ¿Por las nubes? Si, ay, si, tan altas las cosas No, ya, no, esa nube, no O sea, que están caras, vecina Estoy molesta, ¿por qué? Ayer tuve en el paro, apoyando la huelga Yo también fui ¡Paro general! ¡Paro general! ¡Paro general! ¡Paro general! ¡Paro general! Hoy, y no sabes ¿Qué pasó? Se paró un negro a mi tras ¿Sí? Sí, y el negro también estaba en paro Vecina, no sabes, yo también fui al paro, ¿ah? Fui con mi palazo, así grandazo Con decirte que me tumbé tres policías ¡Ay! ¡Chola, pensada! Sí, pero con el palo no Si no, yo me lo estoy en encima ¡Mira, ya te conozco, manzona! ¡Ay, mira qué bonito! ¡Mira la ropa! ¡Ay, qué bonito esta vestida! ¡Mira esta maniquí, qué bonito! ¡Ella, ella es la que vende, vecina! ¡Ay, usted es la que vende! ¡Venga, pues señora! ¿Cómo se llama? ¡Yolanda! ¡Ay, ya! Yo la conozco acá de Abitagua En la cachita Ella vende, ¡uh! Hace años Desde que Francisco Bolognese era chivolo ¡Ja, ja, ja! Yo la conozco, mira, eh Media movidita me ha salido, ¿ah? ¡Sí! ¡Ay, mamita, qué bello! ¡Ay, está, mira mi zapato! ¡Mira! ¡Para su marido, mira, vecina! Mi zapato, mira, para que vaya al matrimonio Yo a mi marido no le compro nada, ese desgraciado ¿Por qué, vecina? ¿Por qué? Porque ayer ha venido borracho ¿Sí? ¡Ja! ¡Ay, todos los días toma! ¡Vecina! ¡Oye, escúchame! ¡Vamos a buscar zanahoria! ¡Sí, pues! ¡Dice que está caro! ¡Está caro la zanahoria! Mi conejo no come hace 4 días zanahoria Mi conejo ya no sé dónde está No está en su corral Porque la zanahoria está a 20 soles, vecina ¡No puede ser! Vamos a buscar por abajo, vecina ¡Vamos! ¿Qué es? ¡Azúcar también está caro! ¡El aceite! Oye, todo está que suba, vecina No sé qué hacemos buscando ropa Vamos a comprar allá para comer Vamos, vamos, vamos Más abajo, vecina Porque acá es pura chismosa ¡Culantro, mamita! ¡Culantro, papito! ¡Rico, mi culantro! ¡Limpicito! ¡Juriscrito, mi culantro! ¡Juriscrito, mi culantro! ¡Juriscrito, mi culantro! ¡Oh, chulita! ¿A cuándo tu culantro, mamita? ¿Eh? ¿Tu culantro a cuánto? ¿Cuál culantro? Lo que estoy vendiendo es verdura ¡Cochinada, vas a venir! ¡Ah! ¡Vas a quitar, amigo! ¡Que nada! Mal pensado, mal querido ¡Mañoso! ¿Qué cosa estás peleando ahí? ¡Tanto te demoras, cojo! ¡Casi! ¡Me ha dado ese cojo! ¿Qué cosa, qué cosa? ¿Ya quieres meter ya? ¡Me ha ultrajeado! ¡Acá me está ultrajeado! ¡Hasta ya estoy escuchando! ¡Estás ofreciendo tu culantro, tu colantro! ¡Vendiendo colantro, picojudo! ¿Qué cosa voy a vender más? ¡Ya mira! ¡La zanuria ya he conseguido! ¿Tanto te has demorado, pues? ¿A poquita zanuria? ¡No hay! ¡Me he dado la vuelta a todas las manzanas! ¡No hay! ¡Ya se expone acá! ¿Cuánto vamos a vender? ¡Está caro! ¡Dos soles, no! ¡Ah! ¡Dos soles! ¡Dos soles! ¡No vamos a la quiebra con dos soles! ¿Cuánto va a estar entonces? ¡Poner precio! ¡Así! ¡Veinte soles! ¡Achachau mamma rosadio! ¡Veinte soles! ¡Ahora los conejos pobrecitos van a morir! ¡Todo a subeo! ¡Todo a subeo! ¡Todo a subeo! ¡Todo a subeo! ¡Si quieren que viva su conejo, que cumple zanuria! ¡Ahí tiene casillos! ¡Liva, lleva! ¡Navarro! ¡Navarro! ¡Rico! ¡Navarro! ¡Apio! ¡Vamoso! ¡Navarro! ¡Rabanito es! ¡Rabanito rico! ¡Mi rabanito! ¡Rabanito rico! ¡Apio! ¡Apio! ¡Ahí tiene! ¡Cool, cool! ¡Cebolla china! ¡Todo verdura barato! ¡Vecina! ¡Mire, acá están! ¡Mire! ¡Esta caja cuestan caro! ¡Vecina! ¡Vamos a llevarlo para vender por kilo! ¡Vecina! ¡Oiga vecina! ¡Oiga! ¡Vecina! ¡Después les cuento ya! ¡Ay, panzón! Usted siempre, ¿no? ¡Sacando plan, no? ¡Somi conocido del barrio, pues! ¡Ya vecina! ¡Mira! ¡Por allá estoy escuchándose! ¡Verdura fresquecita! ¡¿Dónde?! ¡Allá vamos! ¡Nos hemos recorrido todo el mercado! ¡No hay zanahoria! ¡No hay! ¡Pero ojalá que haya! ¡Pero allá dice que haya! ¡Sí! ¡Allá, allá, allá! ¡Zanahoria dice! ¡Ah! ¡Zanahoria! ¡Ay! ¡Vecina! ¡Esta es la que estamos buscando! ¡Claro! ¡Lógico! ¡Mamita! ¡Si vas a llevar eso! ¡Ya sabes el precio, ¿no? ¡Precio! ¡Ya saben precio! ¡Baratito nomás! ¡Ay! ¡Dos soles! ¡Dos soles! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¿Qué te pasa vecina? ¿Qué te pasa casera? ¿Qué si pasa caserita? Acá dice ¡veinte soles! ¿Veinte? ¡Veinte soles! ¡Veinte soles! ¡Veinte soles! ¡Oiga! ¿Dónde está con Judas que tiene? ¡No me agarre, ya! ¡Veinte soles! ¿Qué pasa? ¡20 soles! ¡20 soles! Oiga, ¿usted es abusivo? ¿Qué le pasa? Nosotros somos pobres. ¿Cómo vas a decir 20 soles? A mí que me reclama. Reclama arriba, arriba. Yo solamente vendo porque está caro. Ya más seguridad, ya mucha huevada ya. ¡Seguridad! Voy a llamar seguridad. ¡Seguridad! Para que cierren el puesto. ¡Un 20 soles! Que van a cerrar, van a cerrar, van a cerrar tu boca. ¡Bubi! ¡Ataca! ¡Vecinos! ¡20 soles! ¡Vecinos! ¡Reclamen! ¡Vecinos! ¡20 soles! ¡20 soles! ¡Seguridad! ¡Todos los unidos! ¡Cállense la boca! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Qué pasa acá! ¿Qué pasa acá? ¡Shh! ¡Muchas! ¡Qué pasa! ¡Oiga, señor! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga! 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 ¡Un ratito! ¡Oiga! ¡Escúchame! ¡No te coloco! ¡Escúchame! ¡No sea imbécil! ¡Ella! ¡Mami! ¡Nosotras estamos reclamando! ¡Nosotras! ¡¿De quién está reclamando?! ¡Mire! Este señor que está acá... ¡Ya! Este señor... ¡Ya! El señor Paco Yunque... ¡Ya! ¡Está vendiendo la zanahoria a 20 soles! ¡¿A 20 soles?! ¡Tú usted sabe que... ¡Señor! ¡Señor! ¡Un ratito! ¡Señor Mola! ¡Señor Mola! ¡Escúchame! ¡Señor Mola! ¡Usted sabe que el... ¡Señor! ¡Estoy hablando! ¡Ya! ¿Qué pasa? ¡Usted sabe que el pueblo tiene hambre! ¡Tiene razón! ¡Somos pobres! ¡¿Cómo venderás 20 soles, señor?! ¡Si eres pobre! ¡Ahora trabájate! ¡Trabájate! ¡Trabájate! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ven! ¡Ven! ¡Si te metes un lapazo! ¡Vas a ver! ¡Ya! ¡Si es caro! ¡Cártate! ¡Cártate! ¡Vecina! ¿Cómo estás? ¡Vecina! ¡Mejor vámonos! ¡Todo ha subido! ¡Todo ha subido! ¡Permiso! ¡Permiso! ¿Qué está pasando acá? ¡No está pegando esto! ¿Por qué pegas a mi marido? ¿Por qué no te caro? ¿Por qué no te caro? ¿Cuál caro esto? ¡La verdad diría papacho! ¡Rispita! ¡La verdad diría papacho! ¡A maltratar! ¡Uy nada! ¡A! 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 ¡Ay, ay! ¡Gracias que he sacado mi gran negocio! ¡Abicola Melisa! ¡Aquí! ¡Por si acaso! ¡A! ¡Ay vecina! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Dígame! ¿Vas a comprar pollo ahí? ¡Sí vecina! ¡Mírame! ¡Da miedo! ¡Parece la hija de Satanás! ¡Oh! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira esa mujer! ¡Mira cómo está bien! ¡Abicola! ¡Abicola Melisa! ¡Dice! ¡Pero! ¡Más parece Fiona! ¡Oye! ¡Mira esa cara! parece una cara de 500.000 años atrás, no sé, mira, qué feo. Pregunte usted, vecina, pregunte. Vecina, vecina. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Hasta me da miedo, mira, preguntar, todo mi cuerpo me tiembla, vecina, al verla. ¿Cuánto está el kilo de pollo? Por si acaso, pollo entero 50, por si acaso, con sus tres vacunas. ¿Tres vacunas? Tres vacunas. Ah, y los pollos están vacunados contra el COVID. Claro, también. Hay que prevenir el contagio. Así es. Ay, mira, el pollo está vacunado con el COVID y el que está que vende es el COVID. Los micrófones es igualito. Ay, vecina. Es hoy en el limpio. Y qué hacemos? Mire, ese pollo todo amarillo, parece que tiene hepatitis el pollo, vecina. Mire, señora Melisa, escúchame. Escúchame, señora Melisa. Usted se llama Melisa, ¿verdad? Melisa. Ya, escúchame, deme un kilo de parte pulmón. Tendrá, ¿no? No hay. Oye, como no va a tener pulmón. No hay pulmón. Ay, de verdad, no tiene pulmón. No tiene ni dientes va a tener pulmón. Mira. ¿Se está volando? No, 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 no. Oye. No, 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 no. Corre, tranquilo. Se transforma. Ocaso, ¿qué hacemos? ¿Cómo pasa, compadre? No hay nada, estamos misios, compadre. Oye, de verdad, todo está caro, compadre. Oye, ¿y si nos vamos a robar pollo? Oye, oye, tú estás loco, compadre. Los celulares, ahí está la plata. Nada, compadre, pollo, mejor tendremos algo para comer. Oye, cállese, imbéciles. Oye, pá, qué pollo, qué celular. Oye, tú no hables porque tú eres el más imbécil, ahí. ¿Ya? ¿Y tú? Síganme, vamos a saquear a los inútiles. No, 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 se gana la policía. Oye, están conmigo, oye. Ustedes faltan que aprendan. Pau. Oye, ¿se van a seguir los nomapes? Pau, nomapes, caballero. No sé, pe. Ya, llegamos. Tú y tú, vayan, demuestren con fuerza, con actitud. Asusten a la gente. Sobre todo tú. Ya. Vayan. Pau. Pau. Señores, esto es un saqueo. Esto es un saqueo, señores. Vamos allá a casa. Esto es un saqueo. Señores, esto es un saqueo, mamita. Señores, esto es un saqueo. Esto es un saqueo, señores. A la pierde. Nadie nos está dejando, compadre. Vamos, retojados. Ahí está el chato. Ahí está el chato, el chato, el chato. Ay, tú eres, ¿verdad? Claro. El presidente. Mira, acá se... No derroches, no derroches. Vecina, vecina, venga. Mire. ¿Qué pasó? Mira, ¿quién es el presidente? No, el presidente. Sí. Desgraciado, por ti. Por ti hay paros, porque hay huelgas, la gasolina, subido. Acá está el presidente. Sí, no. Escuchen. Escuchen, presidente. Por tu culpa, mi conejo se ha muerto. Por tu culpa. ¿Por qué? La zanoria ha subido. Sí, 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 sí. Eres el presidente. Por tu culpa, azúcar ha subido. Tomamos limonada sin azúcar. Por tu culpa. Por tu culpa, ha subido el pollo. Vecino, linchemos al presidente. Sí. Hay que amarrarlo a Castillo. Un ratito, un momento. Un momento. ¿Cuál Castillo? Yo también odio esa porquería. Yo soy el presidente de este mercado. Un chacema. A pegarme. A chacema de porquería. No he venido, no he venido solo. Seguridad. Seguridad, ven. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí no me ha venido. ¿A ellos? ¿Qué es que pasa? ¡Ale, gato! ¡Ale, gato! ¡Ale, gato! ¡Vamos!